En este segundo episodio de En tu granja o en la mía, visitamos la granja Laubrac, una ganadería de vacuno de carne de raza aubrac de unas 100 cabezas. La granja Laubrac se ubica en San Bartomeu del Grau, en la comarca de Osona, en Barcelona. Concretamente, la granja está situada en una zona protegida cercana al Parque Natural del Montsen, el parque natural más antiguo de Cataluña y reserva de la biosfera desde 1978. En esta zona se encuentran comunidades vegetales típicas de los tres biomas europeos, Mediterráneo, representado por encinas y alcornoques, Eurosiberiano, con la haya y el pino silvestre, y el boreoalpino o pradera alpina. La fauna en esta zona se caracteriza por la existencia de especies típicas de tierras centroeuropeas y por la fauna propia de ambientes mediterráneos. El carácter boscoso de este paraje determina la fauna que lo habita. En el encinar podremos ver jabalíes, zorros o jinetas, pero procede también destacar los mamíferos más conocidos como el azor o el petirrojo, y varios tipos de anfibios, reptiles y peces. Para conocer la granja nos recibe Vincent, ganadero y veterinario, cuyo sueño siempre ha sido crear una ganadería extensiva de vacas de raza Ubrac. Bienvenidos a este segundo episodio de En tu granja o en la mía. Estamos hoy en San Bartomeu del Grau, en la comarca de Osona, en Barcelona, con Vincent. Estamos en la ganadería La Ubrac. Bueno, un saludo Vincent, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, contento de teneros aquí. Estamos concretamente en la finca El Solans, que es donde se ubica las vacas de la ganadería. Y bueno, primero quería preguntarte, Vincent, ¿por qué decidiste dedicarte a la ganadería y concretamente a criar ganado de raza Ubrac? ¿Por qué? No sé si lo sé muy bien. De hecho, es algo yo creo que ha ido cuajando y no sé ponerle una fecha exacta, pero desde pequeño sí es algo que me interesaba. Me decidí por ser veterinaria desde muy pequeño. Y ser ganadero, no sé exactamente a qué momento, como te decía, pero yo creo que incluso durante la carrera o justo empezando a trabajar, es algo que para mí ya era el paso último después de veterinario. Era el proyecto soñado. Ahora, no era fácil porque no soy de familia ganadera y no tenía un vínculo directo, era un sueño, pero sí que se han presentado ahora diferentes oportunidades y un momento personal de vida que me permitía lanzarme y eso es lo que he hecho el año pasado. ¿Y por qué Ubrac? ¿Por qué la raza Ubrac? Porque la raza tenía claro que quería tener una ganadería extensiva de vacas pasturando o de vacas de carne. Y mi idea inicial yo creo que desde siempre lo asociaba a vacas limousines. Bueno, quizás porque soy francés. Pero he ido dando vueltas, eso sí que es más reciente al decidirme por Ubrac y lo decidí el año pasado al entrar a los animales, o hace dos años antes de entrar a los animales, por las calidades de la raza en sí. O sea, la raza Ubrac adjunta una serie de calidades maternales, es muy maternal, de facilidad de parto, de facilidad de manejo también, de autonomía alimentaria, es más fácil de guardar buenas condiciones corporales, como podéis ver, simplemente con pasto y con heno. Y calidad también de carne, calidad organoléctrica. ¿Podrías contarnos un poco, porque no es una ganadería de carne típica de producción intensiva, digamos, ¿puedes contarnos cómo es tu granja y cómo es el ciclo de los animales? En ella. El ciclo productivo, digamos, sí. Bueno, es bastante simple. Las vacas, es una ganadería de cría, es hacer nacer la parte reproductiva, hacer nacer los terneros y criarlos, hasta el destete. Un proyecto, esto ya soñando, no está previsto a mayor término, pero sí que sería quizás tratar de poder encoblar terneros con pasto, con pasto ahí, con parcelas más pequeñas, más intensiva en el momento de pastorar, pero con pasto. Pero de momento se venden a cebaderos y a la edad del destete, que sería entre 6 y 8 meses. Eso es para el ternero. Y la vaca, su vida productiva, pues tiene bastante longevidad, por la raza y por el hecho de ser una vaca de cría, una vaca nodriza, pueden hacer perfectamente 9 o 10 partos. Después, otra cosa que te quería preguntar, que me parece interesante, es el tema del parcelado de la finca, del prado en sí, ¿no? Sí. Esto es algo, claro, la alimentación es sencilla en términos de composición, porque comen hierba y punto, casi, hierba del prado o hierba seca o en parte ensilada, pues es lo que decía cuando no pastoran. Pero es algo que estoy en proceso de aprender. Es complejo a nivel de puesta en práctica, pero es lo que dices. O sea, que tienen que ser óptimo para el prado, para cuidar, gestionar la pradera, y ser óptimo para los animales también, para las vacas que cojan un punto de hierba que no sea demasiado fibrosa, que tenga suficiente proteína, etc. Y la manera de hacer esto, en teoría, es hacer parcelas y pastoreo rotativo. Es lo que estoy haciendo. Con dificultades, ya te digo, porque hay que cogerle la hierba en su punto, no hay que pasarse de pastorar a una pradera si no castigas mucho la hierba, la planta. Y entonces, como lo tengo ahora organizado, es en 15 parcelas, con 10 puntos de agua, porque algunos diserven varias parcelas, y trato de no estar más de una semana, 10 días en cada parcela, para dejar tiempos de descanso a la planta suficiente, a la pradera, de 4 o 6 semanas. Y voy haciendo rotaciones así. Casi, bueno, es muy mejorable aún. Casi que tendría que desdoblar las parcelas para llegar a tener 28 o 30 y tener estancias en una misma parcela de solo 3 días. Eso sería, en teoría, lo óptimo para la pradera y para los animales también, que cogerían hierba más, comida más productiva en el momento óptimo. Se respeta más el crecimiento, como se respeta el tiempo para que crezca la hierba lo suficiente y que sea nutritiva. Eso es, en función del torneo del año hay que dejarle más o menos descanso, pero sí que hay un mínimo de 3 o 4 semanas y hasta 8 semanas sería mejor incluso. Como más descanso le dejamos, más se recupera, evita agotar sus reservas y se degrada menos la pradera. Bueno, nos hablaste ya un poco sobre la alimentación que es bastante sencilla. No sé si quieres añadirnos algo más sobre cómo digamos cómo es la alimentación de vacas y terneros. Sí, ya te digo, es sencillo, es hierba, o sea, no se suplementa, bueno, en sales minerales sí, pero sí que esta hierba hay que gestionarla, hay que gestionar la pradera y la hierba. La pradera, como decíamos, con el pastoreo rotativo y la hierba también hay un momento que se hacen reservas. En primavera las vacas no dan la basta a comer toda la hierba que va creciendo y sí que aprovechas para hacer reservas para el invierno o para cuando llueve o cuando hay temporal filómenos. A nivel de terneros, eso para las vacas, a nivel de terneros, el que si no expliqué ahora, hago, les pongo, pienso en tolvas selectivas a los dos meses del destete, o sea, al final la fase de crecimiento antes de venderlos. Bueno, para tener terneros con más peso, más bonitos y también para no castigar tanto a las vacas en vista a la siguiente temporada de reproducción. Y pues la talva que se chiva simplemente es poner la tolva en el prado y se van los terneros entrando ahí solos, las vacas no pueden entrar y se autobastecen. La tolva que permite solo, selectiva, permite solo entrar a los terneros. Eso es, sí, sí, sí. Vale. ¿Cuál es la razón de ser o el sentido del proyecto Laubrac? La razón de ser es, bueno, ya te digo, es algo que tenía en mente más o menos definido desde siempre. La razón de ser quizás que se debía decir es estética, o sea, que es ver mis vacas pastorando en el prado. Por orgullo, ¿no? Bueno, porque es una cosa que para mí es lo último al cual puedo esperar la vida, tener el placer de ver las vacas pastorando por la mañana cuando vengo al trabajo y esto casi sí es la razón. Después, ¿cuál es la dirección o los objetivos? Bueno, tenemos como unos valores que esto es un poco heredado, puede sonar un poco pomposo, pero es un poco heredado de mi fase de trabajo en multinacionales, pero que son calidad, proximidad y sostenibilidad. Y es esto, o sea, trabajar un animal de calidad en sí por la raza y después a nivel de rebaño también tratar de mejorar la calidad con el progreso genético, con las inseminaciones, con toros de buena calidad y tratar de sacar animales genéticamente evolucionados y buenos. Esto es la calidad del trabajo, calidad de bienestar del animal, etc. Proximidad porque es algo pequeño, no sé si mencionamos ya el número de animales, pues hay este año 45 partos, es el primer año de instalación, el año que viene 60 y el tercer año será ya llegar al tope de 75, 80 partos lo que de la finca, no quiero pasarme por el tema de la alimentación precisamente para ser sostenible en la finca. Entonces es un proyecto pequeño y a escala pues esto, local y humana y esto es la proximidad y sostenibilidad pues esto es importante, es algo al pastorar los animales pues al final estamos en en simbiosis con el entorno, con la pradera, creamos un ecosistema y vivimos en ello y de ello y es todo todo esto y esto tiene un impacto mucho menor por el medio ambiente evidentemente. ¿Qué parte de tu trabajo valoras más o disfrutas más? Yo iba a decir la reproducción quizás porque es más mi parte de cual que conozco mejor la reproducción los partos en sí son muy agradecidos y pero hay cosas también pues esto de la gestión del pasto de la gestión de la pradera que me están empezando a gustar mucho y también ver esto es algo que no me imaginaba pero ver cómo impacta en el paisaje en la finca en sí cómo se ven ver cómo cambia y cómo cada vez se ve más bonita y hay gente que pasea por aquí que me dice que empieza a aparecer a Asturias y pues también esto es no me imaginaba pero que también es muy muy agradecido y después hay cosas del día a día también que hay un montón de cosas esta mañana me buscaba un ternero porque hicimos el cambio de Prado ayer por la noche error por la tarde porque ya después se despisten terneros muy jóvenes han perdido todos ahora en los las cuatro últimas semanas y se despistaron algunos y esta mañana pasaba lista me parecía ayer que las había pasado todos y me faltaba uno uno de los gemelos y me fui a buscarlo en la bueno primero aquí después en el bosque ahí lo encontré y traérmelo a hombros y ver que se ponía a mamar como un muerto de hambre enseguida pues también esto te da mucha es muy agradecido mucha satisfacción vale ahora vamos a pasar a un cuestionario a un cuestionario final que bueno trataremos de que sean siempre las mismas preguntas es más digamos de respuesta más rápida Vincent ¿cuál es la experiencia más divertida que recuerdes trabajando con con las vacas? más divertida pensaban una cosa que en sí no era divertida pero que lo recuerdo lo recuerdo me hace me hace reír cuando lo recuerdo y por momentos no era divertida igual exacto sí pero pero recuerdo con buen humor y con por compañerismo también porque estábamos operando una vaca de cuajar una vaca derecha a la derecha no a la izquierda de esto no un desplazamiento una rotación una torsión de cuajar la derecha y entonces en teoría bueno es como lo hicimos tienes que vaciar el contenido del abomaso del cuajar y yo era el novato me aprendía cómo hacerlo entonces me tocó a mí aspirar el contenido para ensapar se dice en español para aspirar para quitar el aire para aspirar y claro me vino una aglopada de líquido de contenido del cuajo medio necrótico porque llevaba días con torsión y me vinieron arcadas creo que llegué a vomitar ahí en el establo mismo que sería un mal momento pero se estaban riendo se estaban parciendo el culo en mi compañero y hasta incluso en el ganadero de la situación que era y como bueno es una anécdota que recordamos siempre cuando hablamos de este periodo pues ahora a ver con la experiencia menos divertida a ver cuál me cuentas y la menos divertida pues que yo creo que fue yo creo que fue un trabajé unos años cuatro años en una granja de recría de vacas de leche teníamos un centro que venían de cinco orígenes diferentes y tuvimos un problema sanitario de brucelosis en concreto y entonces estaban prohibiendo los movimientos de animales y me venían a parir las novillas en ese momento no me acuerdo si era entre mil y doscientos animales en la granja o sea que había con un ritmo de seiscientos partos al año o sea que pasamos de ser una granja de recría sin instalaciones para ordeñar ni nada a tener doscientas vacas en ordeño en cuatro meses todo con novillas con instalaciones bastante precarias ¿por qué? porque no estaba preparado para esto había una sala de ordeño antigua de dos por seis bueno fue como pegar una aceleración y fue bastante difícil ¿tienes alguna vaca preferida? ¿le tengas más cariño? sí tengo varias este es el problema que no sé muy bien cuál es pero sí 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 hay una en concreto Notre Dame tienen nombre es una cosa que es importante tienen nombre que va muy bien para memorizarlas y para saber el año de nacimiento porque corresponde a una letra y hay una que ya sería Notre Dame porque es una muy buena vaca por docilidad también es algo que trabajamos cuando hablamos de calidad también es algo que trabajamos mucho la docilidad ya me han venido muy domadas pues esta es una de las muy 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 tranquil y siempre está ahí es muy muy potente además es una vaca grande busca el contacto humano sí 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 y podría ser esta pero también hay otras hay quizás Olé Olé es una de las quizás más por perspectivas porque es una una novia que acaba de parir creo que es muy buena tiene mucha raza muy buena cara muy bien conformada ha hecho una novia muy bonita o sea que no sé después hay otras pero es difícil decidir otra Occitán ahora no tengo 4 o 5 vale y la última pregunta ya ¿qué te gustaría cambiar o o qué crítica sana digamos constructiva le haces a a tu sector o a nuestro sector al sector bueno o ganadero o al propio sector veterinario si si quieres hacerlo así vaya si quieres no no ganadero yo ya soy ganadero pero que sí soy ganadero desde tan poco tiempo que criticarlo también no sé si ya estoy en muy buena posición pero a ver yo creo que faltaría ser más que faltaría más no sé cómo se dirá en español más asociacionismo cooperativismo que es algo que creo me parece que en Francia está más más presente o más más desarrollado más histórico que da potencia al sector que aquí cada uno hay muy buenas iniciativas individuales y cada vez más yo creo también nos probamos de visibilizar dar visibilidad mejor y pero en grupo es más fácil es más potente es más fácil tener proyectos también más amplios aparte del tuyo aparte de tu explotación yo que sé hacer un un label de carne obrac por ejemplo o aún falta y esto sirve ocho de manos un libro de raza un nerdbook de la raza obrac una generología y todo esto es muy difícil llevarlo a cabo bueno es imposible llevarlo a cabo solo pero sí que con más asociacionismo aprendiendo aprendiendo uno de los otros pues ya quizás es algo que se podría podría ser vale nada vamos a vamos a terminar ya agradeceros a todos esperamos que os haya gustado este este segundo episodio y por supuesto agradecerte Vincent el recibirnos y el haber charlado este rato tan agradable muchas gracias pues gracias a vosotros por por pues esto dar visibilidad y por este rato agradable también y estáis bienvenidos cada cada vez que queráis pues muchas gracias un saludo a todos gracias